Y muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay en directo de Ancestry Y vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual Chau gente, se termina el directo, chau En el gameplay Es una mierda mi vida Nos habíamos quedado por allá, cerca de un montón de depredadores Pero no tenemos más machos Macho Amen No tenemos más machos en el... En el... Sí, este, pero es anciano y no puedo formar pareja Y el Daya creo que es mujer anciana Sí, mujer anciana Vos lo sabés por el iconito que tiene como la pollera Y bueno, vamos a hacer un par de cosas que me estuvieran diciendo en el capítulo pasado Entre ellas dormir Me dijeron que tenías que alcanzar las evoluciones ¿Cómo se hace para eso? Ahí tengo que tener... Ahora les muestro, para que me voy a subir habilidades El que se meten en un nuevo asigno de energía normal para iniciar la evolución del olfato Control del agarre Esto me interesa ¿Está llegando? Sí Estuve jugando otra partida aparte para aprender un poquito más de lo que trata el juego De lo que puedo hacer y cosas Y ahora voy a mostraros un par de cositas No en realidad, control del agarre Se ha reducido la probabilidad de dejar de caer un objeto al esquivar Mantena para esquivar, dirección, punto justo para esquivar Mirá, esto me es interesante porque pude matar un jabalí en la otra partida En esta no, o sea, si podemos lo vamos a hacer, pero... Lo dudo mucho A ver acá Bueno, acá ya estamos Acá, generación Dice necesito, para pasar asentos cuando debe ser adulto Sí Estar en el asentamiento activo Sí De tu clan Y que este tenga al menos un menor No tengo porque se me murieron los dos El adulto, hembra Y acá, sin pareja Tengo los dos muertos Como podrán ver Entonces, por lo tanto ¿Qué hay que hacer? Hay que lograr tener un menor ¿Cómo se hace eso? Hay que traer a un hominidombre ¿Cómo se trae a un hominidombre? Y no tengo la puta idea Porque no hay cerca No hay un hominido cerca O sea que estamos en la putísima mierda Allá hay uno Ah, no es este Es que es pelotudo No sé por qué este no lo marca con un Con un palito ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Puedo cambiar? No Sí, voy a intercambiar objetos Analizar Tengo una piedra Un chon ¿Qué hace? ¿Qué me pasa? Ah, pensé que me pasaba algo No Bueno, ok Voy a dormir un par de horas Para ver cómo Cómo tengo la salud Y vamos Supongo que vamos a salir A explorar un poquito Y Ver cómo A ver si encontramos Un hominidombre 35 minutos Vamos allá Quiero dormir No sé si debería dejar El pendejo acá Por las dudas Porque este pendejo La verdad que no sé De dónde Ni tampoco cuántos años Va a tardar en crecer Pero bueno Me acaban de mandar Un mensaje en la tablet YouTube Nuevo comentario Nueva respuesta Bueno, ahora después lo leo Porque lo estoy grabando Y no Bien Tengo jodísimo el agua Voy a buscar algo para tomar Y voy a proceder A ir a buscar Al macho de mi vida Y evidentemente No voy a poder Porque tengo el palo en la mano Y con el palo en la mano No voy a poder hacer nada Y ahora Ah, y antes de irme Quiero mostrar algo Que aprendí en la otra partida No sé si tengo por acá Colas de caballo Que bueno Ahora Tengo que ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tengo colas de caballo Estas no son colas de caballo ¿No? ¿Sí? Sí, me meto Son estas Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar El palito acá Vamos a agarrar Las colas de caballo Que serían ¿Cuáles son? ¿Son estas? Sí, creo que son estas No sé si las investigamos En esta partida Así que por las dudas La investigo Y calculo que voy a dormir Un rato más Hasta que se me pase el frío Hay una fruta Para evitar que tenga frío Pero Si puedo acá ¿También tengo frío? Sí, obviamente Y Con esto se puede hacer dos cosas Primero Modificar Eso no Eso claramente No se tiene que hacer Así que vamos a probar Otro try Cambiamos Y Nos da Esto No Y esto Lo analizamos Cambiamos la mano Analizamos Y nos da como una Una baba No sé qué es Hojas de cola de caballo XZ un folia Y Lo vamos a aplicar Que ahora mismo No me acuerdo que hacían Porque lo hice Lo hice ayer a la noche Entonces no me acuerdo Listo Tenemos resistencia A heridas Y también Hay otra cosa Que se puede hacer Con las colas de caballo Que es Hacer esto Y Por ejemplo Agarrar una Una piedra Esta piedra Por ejemplo Y Ah no Ya me acordé Con que era Era Con Tinturador de granito Que no sé Si la tengo Actualmente ¿Esto es granito? No Eso es un palo Roca de granito Y esta es otra roca de granito Decime que si No me cagues la vida Roca de granito Bien Dejamos la Cola de caballo Acá Agarramos Esta poronga No puedo Vamos a pararnos Que seguramente Sea buena idea Cola de caballo Nos sirve Nos ajusta con la otra A ver si de casualidad Nos da algún Casteo Y Le damos Esto es lo que nos va a dar Creo que va a ser La trituradora de granito Y con la trituradora de granito Podemos ¿Cuál va a tirar? A ver si tira La que es buena Tira la trituradora de granito ¿No? Si Tira la puta trituradora de granito Tira esto Cabe de mano Agarra Agarra esto Agarra ¿Qué hace? Se lo está clavando Es un mono malparido Ahora ¿Y esto? ¿Qué se hace? Se hace así Y esto Te va a dar Algo Creo Creo que era con esto Y si no Bueno Si no Es Era el chat Si Bebeto Era así Ahora analizamos Y bueno Aprendí también a cómo Capturar zonas O sea Capturar zonas Entrar en zona desconocida Me mataron Me mataron Al fin y al cabo Estaba Estaba un mono Un monito chiquitito En la espalda Y había encontrado justo otro ¿Y qué pasa? Me ataca un tigre ¿Y qué hace el tigre? Me come a mí Se come al monito Y se come al otro Que después Reencarné Cuando murió mi personaje De ese mono Reencarné con ese otro mono Y nada Nos mató los tres Puto tigre de mierda Y nos da resistencia A heridas al máximo Así que nada Sabiendo eso Podemos irnos a la aventura A buscar El macho de nuestras vidas Esto es espinas Todavía no puedo hacer nada Con las espinas Vamos a Mandarnos Porque ya Había uno por acá colgado Pero Pero no está actualmente Así que no sé Y oyéndolo No está tampoco Lo habrá matado al águila Ni idea Me dijeron Entre muchos comentarios Eh Para viar wey ¿No? Entre muchos otros comentarios Me dijeron Que Tenía que cambiarme De lugar Porque Porque ¿Cómo es? Porque este lugar Ya me iba a quedar Sin recursos Para donde Blablablablabla Por lo tanto Yo voy a vivir Tumoros Un rato Por acá Ahí no lo podes Cubrir ¿No? No Eso es un cosito De saiga Bueno No sé No Son todos Fieres de saiga Ahora voy a bajar Ahora voy a bajar Usamos los olores Para ver si hay una serpiente cerca Ahí Eh Hay alguien Guachín Voy por vos Estar Estar acá ¿Está acá adentro? Eh ¿Estás acá? ¿Dónde está? Está arriba No será No será No será El que tengo En la base ¿No? No será El que tengo En la base ¿No? Está sonando Casi acá Acá Es este Guachín Voy por vos Eh Tiene hijos Hola Y tiene coso Hola ¿Me está siguiendo? De casualidad ¿Me está siguiendo? Ahí estamos acá ¿Me están siguiendo? No sé qué hacen con sus vidas Bien Matate Matate que seguramente Sea buena idea No Que ya Hola Analizar Muy anciana Sí Esta era la mía Vení para acá Sí Es la que estaba acá La concha Vení Y esta ¿Y esta cuál es? Esta es la anciana ¿Para cómo que tres? Este es hombre Adulto hembra No Sin pareja ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? Quiero cambiar con vos Analizar Tengo que cambiar Objetos Esperar aquí Sígueme Analizar Soltar ¿Y vos? Anciano macho Espera aquí ¿Y entre dos ancianos No pueden procrear? Este es anciano macho Y anciano hembra ¿Cómo cambio? Quiero cambiar Quiero cambiar con este Recién me dejaba ¿Por qué ahora no me deja? Por ejemplo Tengo de mano Modificar Intercambiar objetos ¿Cómo cagar a una persona? Analizar Sígueme Seguime Tengo Tengo doble lanza Soy un picante Nunca había hecho esto Intercambiar objetos No Yo quiero intercambiar con él Pero no Lo quiero analizar a él Ah Y cambiar Cambiar nombre Cambiar Bien Ahora Te cambio los objetos Dije Te cambio los objetos Te cambio Muy bien Gente Estoy tardando muchísimo hora Para hacer las cosas Terminé expedición Dormir Estoy tardando muchísimo Ahora en el otro En la otra partida Era como más Más ágil todo A ver Vamos a dormir Unas cuatro orillas Para recuperar los Las estadísticas Y la verdad Estamos haciendo lo mismo Que todos los capítulos Nada Llevamos seis capítulos Sin hacer Nada ¿Y cómo hacer este capítulo? Obviamente Nada Nada Quiero buscar un Puto mono Pero Me falta agua Y me falta comida Me deja bolsero ¿No? Si es posible Hay que hacer Todos los refuerzos Vamos a reforzar Esto Y como no me dijeron Nada Voy a Bueno Para esquivar Esquivar Escapio y contacto Son más rápidos Esto Ahí está Cambio de generación O más A esa generación Las neuronas Que no hayan sido Reforzadas Perderán su energía Y tendrán que volver A cargarla Todos los nacidos También se perderán Si es queriendo Pasar su Generación Ahora sí Gente Espero no arrepentirme De esto Es la primera vez Que lo hago Esto Pero como dijeron En los comentarios Vamos a hacerlo Después Tenemos que ir A la zona oscura Y tenemos que Movernos de clan Eso Voy a dejar Que me cuenten De vuelta Porque Porque No lo tengo Muy claro A donde Como hago Para viajar Un montón de personas Sin que me violen En realidad No somos tantos En el clan Pero bueno Evolucionamos Gente 15 años Después 15 años Claro 15 meses Esto es Logro evolutivo Desarrollo Neural Maximizado Etapas Tempranas Ha reforzado Desarrollo Neural De tu Linaje Etapa Temprana 1 Yo soy Viejo ¿No? La mutación Genética Es ha hecho Efectiva Metabolismo Ahora vamos a ir Medio bebés Porque no me acuerdo De lado A ver A ver ¿Cómo es la Oh Se murieron Todos Y yo soy Enciano ¿No? Hembranciar Así A ver ¿Cómo está ahora Lo de la De la Cosa Mirá Esto es lo Reforzado Lo que Reforcé Y ahí Empiezo Todo de vuelta No puedo Activar No puedo Activar No Puedes Ok Es para No Para Quilibrar Más Cosas Debe ser Adulto No Sontamento Crío Que Este Tenga Al menos Un Menor Y Si es Posible Que Tener Todos Los Refuerzos Ok Esto es Lo mismo De Antes Esto es Lo mismo Hacimientos Cuatro 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 Listo Mis Monos Hay Monos Pero No sé Donde ¿Es Acá? Hola Soy Hembra ¿No? La Hembra Si Soy La Madre La Matriarca Cac Padre P Madre P O sea Soy Este es Mi Hijo Padre Google El que Murió Me Hace Hacenado Para el Tiro Porque Me Caí Gak Adulto Macho Sin Pareja Esta Potosidad General De Que Se Hacer Efectiva Después De La Proxima Evolución Del Metabolismo Ok Guachín Guachín Voy a cambiar Con vos Así Que Con tu Permiso Te Voy A ¿Puedo Sicalarlo? ¿Puedo Estar Pareja Con Él? ¿Con Mi Puto Hijo? ¿Qué Turbina? ¿Qué Hace Eso Madre Basta Qué Turbio Eh Bueno Analizar Cambiar Bien Soy El Adulto Ahora Estoy 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 Fuerte ¿Y el Otro hijo ¿Dónde Está? Allá Allá Es ¿Dónde? Acá Estás Uy Es un Anciano Analizar Keu Anciano Hembra Keu Es Adulto Macho Anciano Hembra Sin Muerto Muerto Anciano Hembra Keu Es Es Uno Que Sobrevivió Anciano Hembra Muerto Muerto Sin Pareja No Sirve Y Había Uno Más Que Es Mi Hermano ¿Dónde Está Nuestro Hermano Esa 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 ¿Y el Otro Mi Hermano Este Es Este Tiene Que Ser Este Por Huevazos Para Vamos A Reconocer Esto Ick Muerto Muerto hace 15 Años Si Obviamente Murió de viejo Y este Muy Muerto hace 15 Años Muy triste El superdío La verdad Hola ¿Vos sos? Padre Kio Claro Mi hermano Soy adulto Macho Es adulto Hembra Esto Va a ser Meio raro Pero vamos a tener Relaciones No sé No sé Se va a poder Pero vamos a tener Relaciones Entre hermanos Es fértil O sea Lo vamos a hacer Su puta madre Vamos a Pantir especie ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja tener Relaciones con mi hermana? Bueno En realidad Está bien que lo deje Pero Me dejaste Bastante descolocado Lo grabé Esto Bueno Vení Vamos a tener Al cosa acá Y te vas a quedar Acá No puedo Llamar a mi pareja ¿No? Porque no tengo pareja Evidentemente Bueno Dormir No voy a dormir Pendejos chicos No tengo O sea Que lo ideal Sería Buscar una pareja ¿Cómo busco Una pareja? Y Ese es el problema Vamos a hacernos una lanza Cambiamos de mano Modificamos ¿Ah Tengo que se vira Todo de vuelta? ¿O no? Lo delaxi No lo de la examinación Creo que se queda Creo que se queda Entonces ¿Para qué sirve Cambiar de generación? Para que O sea Emulsionar Para que crezcan Los niños Es la única Razón que le veo Me dijeron Que con dos piedras Se puede hacer Un afilador De piedras Para hacer los instrumentos Más rápido Pero No sé si se puede A ver Voy a probar Un poquito más Uno más Estoy dando justo Cuando suena Pero No Por ahí Porque esto es Corosidiana No sé Lo que sí Vamos a hacer Es la lanza Vamos a salir A explorar un poquito Bueno Esto va a tardar Un cachito Por lo tanto Vamos a Esta parte va a ser Un poquito Sin sentido Porque Hasta que no tengamos hijos No vamos a subir Habilidades Si son habilidades No vamos a ningún lado Pero bueno Nada Dijeron que al evolucionar Podía Ahí está Chau Podía Encontrar más bonos Así que bueno Ese va a ser el objetivo ¿Qué me falta? ¿Por qué estoy tan Tan mamado? Vamos a comerlos el huevo Y ahora vamos a dormir Para que se nos pase La hambruna Bueno Despacito Y con buena letra Dijo un sabio No sé cuánto va a durar Nuestra madre Ahí viva Pero Estoy Bien Tengo agua Dormir Y comida A tope Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar A la familia Esto no sé si lo tengo Prendido acá Pero sé que también Se puede hacer Que es Modificar Levantar esto Pumba Bueno Ahora Y Y esto nos da Hongos No sé si lo tengo analizados ¿Están analizados? Sí Pero como nos dan Una Una buena y una mala Lo vamos a dejar así Y vamos a ir A ¿Dónde? Chequeamos que no hay nada Esto me imagino Que todavía no vamos a poder hacer nada Con las espinas Bien Bien Las ganaciones No nos hizo más inteligentes Y Nada Esto es lo de Los olores Estoy mareado Gente O sea No sé No sé cómo Cómo seguir Esto Lo de acá arriba Son nuestra Familia ¿No? No sé por qué No puedo procurar Con mi hermana Ahí está Ahí hay algo Una Una hembra Y creo que no es la que tenemos En el clan O por ahí sí No, no, no No es Es otra que tenemos por ahí Ok Entonces lo que vamos a hacer Estoy tratando mucho Este capítulo Pero bueno Es porque Por fin hice algo Después de 17 capítulos ¿Puedes volver por favor? No Está bien Mátate Corazón Tu padre se mató De la misma forma Hijo de remil Puta Tu padre se mató De la misma forma Tirándose de un puto árbol Y vos también ¿Qué venís a hacer? ¿Te volvés a tirar De un puto árbol? Sos estúpido Sos tonto Sos tonto Ah, encima Lo más gracioso Es que acá no llego Dijeron que también Que para trepar por las paredes Era más difícil O iba a consumir más Más estamina Por así decirlo Pero bueno Nada Qué sé yo Mi mono se agarra del borde Y se tira Salta Bien Bien Sos un grande Come Tengo resistencia a frío ¿Puedo dormir acá? Come uno más ¿Puedo dormir? No No me deja Voy a llevar una Voy a llevar una A ver si de casualidad Esta Hermosa dama Quiere esta fruta Fruta del diablo Y Vamos a ir a A llevárselo Sé que les dije Que les iba a mostrar Lo de Lo de La zona oscura Pero no sé Si vamos a llegar En este capítulo De última Voy a hacer otro Ahora Vos Comer Dar Tomá Bien Esto no quiere Está suero Mirá Está rica La plantita Me voy a comer En tu cara Inteligencia A ver No Olores 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 Calculo que si Está acá Medio Porque quiere una comida ¿No? Vamos a tener un coco Caemos 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 Bien Estamos bien Chequeamos que no hay Nada cerca Bien la Cagón Y agitamos Caen los Cocos ¿Y qué hago ahora? Necesito una piedra Obviamente Que la voy a encontrar Cerca no Porque bueno Soy una mufa terrible Y necesito piedras Y voy a encontrar todo Menos piedras No sé si le tengo que dar El coco partido Acá Piedras Bien Agarramos esto Soltamos el palo Acuérdense que está acá ¿Dónde está el coco? Acá La música está muy fuerte Ya lo sé Pero bueno Vamos a dejar un poquitito Opciones Sonido Volumen De la música Ok Voy a dar y volver Chau chau Bien Ahora Le vamos a dar Con el coco A la piedra Porque seguramente Se haga una buena idea Vamos a darle el revés Estoy concentrado Ya está Ya está ¿no? Sí Bien Ya tenemos esto Agarramos el palo Y subimos de vuelta A por Eustacia Anastasia No sé Lo que yo quiero saber Es hasta dónde Va a llegar Esto de De evolución Pues no creo Que puedas Manejar un auto Como en GTA Básicamente Hola Tomá Me hace perder Medio capítulo Al pedo En serio Ahí está Vamos Vamos Has entablado Amistad Con un extraño Envenenado Vamos Eu El suscriptor Que me dijo De las vallas La verdad Que le he pifido Pero no importa Gracias Ahora te analizamos Sos tot Sos un adulto Y sos un macho Y no tenés pareja O sea Me vas a seguir Por tu madre Me vas a seguir ¿Me seguís? Me seguís Yo soy macho también ¿No? Si O sea Que este Lo vamos a casar Con mi hermana Es un Voy a ser digno Y si se envenenó Es medio pilotudo Pero bueno Nada Lo importante Es que Vamos a Expandir la especie Si Así que Si no me sigue Me voy a pegar un tiro En la sien Uff Que parkour que tengo ¿Viene? Watch in Watch in What the What the What the What the Que haces acá Es un ninja Este Es el Ancestro del Naruto A ver Bienvenido Este Ahora Es tu hogar Te gusta o no Si Así que Vas a hacer Tu puto hogar Hijo de Remil Puta Así que Te vas a quedar acá Ahora Que vas a hacer Vas a Vamos a analizar Vamos a Cambiar Bien Me vas a dar tu objeto Y Voy a buscar a tu hermana ¿Esta es tu hermana? Realizar Madre 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 Tu padre murió Hace 15 años Murió tu padre Querida Kyo Adulto Hembra Sin pareja Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Soltar el palo A Cicalar Vamos a cicalar Y en teoría Y en teoría Ahora me debería dejar Si Ahora si No se que se preocupara Por las relaciones De hermanos En esa época Pero bueno Se ve que este juego Si no te deja Tener relaciones Con tus hermanos Pero en épocas Pero en épocas Todavía se podía Para los reyes Egipses Y todo eso Pero no Acá en la herida De los monos No Ojo Le damos a que nos siga Y Nos lo llevamos A la cama La traemos Llamamos a la pareja Vení Zorra Y Nos apareamos Y así Vamos a preservar La especie Y no sé si subir Dos evoluciones En este capítulo La falta de uno Listo Para ir Yujuu Epa Y esto Esto nuevo Es como Lo mismo de antes O sea Lo mismo de antes Pero Esa escena Del círculo No estaba Y ahora Nos vamos a llevar A este Para 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 Explorar Así Si cuando muramos El otro va a quedar bien El que tengamos Acá ¿No? El que Dejamos acá El macho Y vamos a tener que ir a buscar Otra mujer En cambio Si nos quedamos Si vamos con el otro Estos dos van a ser hermanos O sea que vamos a tener que ir a buscar otro ¿Me explico? ¿O no? No No, no me explico la mierda Vamos a hacerlo de vuelta Vamos a tener dos hijos A falta de uno Y si se pudiera tener más Puff Va a salir una buena especie Pero Listo Para ir Y bueno ¿No se puede saltar esto? ¿Esto? No, no se puede Tenés que ver Como ahora es el pendejo Bueno Nada No olvides cortar Porque yo soy un valiente Quedan cinco minutos En el siguiente capítulo Seguramente Lo que hagamos Sea Explorar la zona Esta chunga La El pantano Y No No pasamos más de ahí Y si podemos Solo si podemos Por ahí matamos un jabón Pero es Mucha cuestión de De culo Eso para mí Después de esto Vamos a ver Si podemos parir Una vez más Mira Y podremos pasar Generación De vuelta ¿No? ¿Es la pregunta? Me voy a ocupar Una montación Genética Espontánea Autocontrol No, no creo Que podamos Ampararnos más ¿No? No, no podemos Ampararnos más Mira El bebé Funciona Sucio Meses Sucio Meses Nos acostamos No Quiero tener El bebé A cuestas También Expedición A cuestas No Esto no era A cuestas A cuestas Solo uno Lo vamos a llevar Para que el otro Queda Solo y salvo Ok Somos un tomacho Y nuestros hijos Son Tuo Tuo Y Cuo O sea Que si nosotros Ahora nos acostamos Y vamos a Evolución Uy Está al lado Mal cubro Ese pendejo Hay que ir para allá ¿No? Nosotros subimos Habilidades de Control de agarre No podemos ¿Por qué no Dejo estas habilidades? Esta si me deja Debería aprender A ver si es una Deficial La calidad De los enviados Es más rápida Ven Estas ya Estas cuantas Ya las tenemos Son las principales Autoafirmación Lagoje corporal Debró los espejos Unas conectadas Podrás pedir A los miembros Del clan Que emiten La acción De recoger Un objeto A prender No está yendo ¿No? No Y acá Menos No No tengo energía ¿Ey esto? Gente que Le ve madura Aca Que los miembros De tu negocio Serán capaz De metabolizar De los miembros De los miembros De los miembros De los miembros Así que Esta mutación Genética Espontánea Se hará efectiva Después de la próxima Evolución Del lindaje Ok Tenemos dos refuerzos Y ahora Los podremos guardar En otras dos cosas Que sería Acá Porque es la única Abilidad Que es la única habilidad Que tengo subida La que le dos No sé si no quiero gastar acá Para pasar Debe ser Adulto Estar en el asentamiento Activo De educar Y que tengas Al menos Un menor Si es posible Hay que hacer Todos los refuerzos O sea que si yo Hago los refuerzos Ahora Que no puedo Porque necesito Tengo dos refuerzos Y Me tengo que usar los dos Salto De la evolución Al seren Tener un tiempo Todas las neuronas De mutaciones Espontáneas Que no porten Los adultos O los ancianos Desaparecerán Pero es posible Que estas neuronas Reaparezcan En futuros bebés Confieres Quieres evolucionar Ya No Ok Tiempo de juego 3.52 Bueno No sé Lo que vamos a hacer Va a ser Dejar este camión Hasta acá Y en el siguiente Vamos a ir Este Y el otro bebé Vamos a ir Al otro lugar Si Así que Lo dejamos por acá Así que Esperamos que les haya gustado Este videazo de hoy Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau